El verano vuelvo otra vez, Bording Playa te quita el estrés, uno, dos, tres, vamos otra vez a pasarla bien, solo tú eres Inés, tú tienes el año y quiero trabajando. Bording Playa, Stream 2010, del 25 al 27 de junio, en Puerto Plata Village. Esos para gozarnos que quieres atrás, Bording Playa, hey, Bording Playa, ay, Bording Playa, una playa que encanta el sol de caliente.